Un pequeño cuento para reflexionar. El puente. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto. Aquel fue el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro con hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes de forma continua. Todo comenzó por un pequeño malentendido y la cosa fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis, el hermano mayor. Al abrir la puerta se encontró con un hombre que llevaba herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo para unos días, dijo el extraño. Quizás usted necesita algunas reparaciones pequeñas aquí en la granja y yo pueda hacerle de ayuda. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, vive mi vecino. Bueno, de hecho, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Él ha hecho esto para enfurecerme, pero yo le voy a hacer una jugarreta mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de dos metros de alto. No quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y se marchó de la granja con su familia el resto del día para ir a por provisiones al pueblo. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado su trabajo. El granjero se quedó con los ojos y la boca completamente abiertos. No había ninguna cerca de dos metros. En su lugar, había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina obra de arte, con sus tablas perfectamente encajadas y sus pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y, abrazando a su hermano mayor, le dijo, eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente después de todo lo que te he hecho y te he dicho... Estaban los dos hermanos en medio de su reconciliación cuando vieron que el carpintero recogía sus herramientas. No, no, espera. Quédate unos cuantos días. Tengo muchos proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero. Pero tengo muchos puentes que construir. Fácilmente puedo identificarme con el deseo de construir vallas entre mí y personas que me incomodan, ¿verdad? O yo mismo podría ser carpintero, para con personas con las que podría construir puentes. A veces necesitamos a alguien para que nos ayude a construir un puente con otra persona, un intermediario, un carpintero.